Música Presentamos nuestro proyecto Encuentro de Sabedores de Medicina Tradicional Un evento que fusionó Sabeduría Ancestral y Bienestar con el valioso respaldo del programa de proyectos concertados de la Gobernación de Rizaralda En esta edición especial del proyecto nos trasladamos al municipio de La Virginia Marcando un paso hacia la expansión de saberes y métodos en un contexto territorial diferente A través de prácticas arraigadas y conexiones con comunidades con las que ya hemos colaborado previamente En esta ocasión el enfoque recae en la participación destacada de los sabedores tradicionales Desde poblaciones campesinas, mestizas y de raíces indígenas y afrodescendientes Hasta el entorno urbano, todos convergen como el núcleo de nuestra audiencia En este proyecto tuvimos un espacio para los emprendedores del municipio dedicados a la medicina tradicional Aunque el proyecto giró en torno a un evento puntual, no se descuidó la gestión de espacios para la difusión y el diálogo Nuestra organización históricamente ha tenido un compromiso con la educación en comunidades excluidas Esta fue una oportunidad para adentrarse en prácticas de sanación profundamente arraigadas Importante es señalar que detrás de estos puestos se encontraban personas locales Vecinos del municipio de la Virginia, quienes compartieron su conocimiento y pasión Un vínculo cercano que conecta la tradición con la comunidad que la nutre y guarda En esta edición del proyecto se estructuró en torno a cuatro líneas centrales Que definen su novedad y enfoque Primero, implementamos una estrategia de comunicación que difundió el evento tanto en persona como virtualmente Segundo, realizamos diálogos con las y los sabedores Tercero, se llevó a cabo la Feria de Saberes Tradicionales, bajo el título Nos Cuidamos Con la participación colaborativa de la Escuela de Formación Artística y Cultural de la Virginia En nuestra Feria de Encuentro de Sabedores de Medicina Tradicional Nos Cuidamos Tuvimos taller de promoción de lectura y escritura Los niños y niñas exploraron el vínculo entre la medicina tradicional y la literatura Trascendiendo el tiempo con palabras impresas y compartiendo una parte esencial de nuestro legado cultural También tuvimos música en vivo Esta se entrelazó con el evento Proporcionando una paleta de sonidos que resonaron en nuestros sentidos Recordándonos la universalidad del arte como vehículo de expresión y conexión Sin embargo, el núcleo del evento yacían los diálogos con los sabedores de medicina tradicional Sus palabras nos transportaron a una dimensión de conocimientos transmitidos a lo largo de generaciones Evocando un respeto profundo por la herencia natural Logramos observar cómo las prácticas arraigadas en este saber ancestral Se están desvaneciendo gradualmente Por ello, abrazamos la misión de revitalizar estas tradiciones Estamos agradecidos por compartir este proyecto con la comunidad del municipio de La Virginia A través de experiencias como estas continuamos celebrando y aprendiendo de nuestra rica historia Con el apoyo del programa de proyectos concertados de la gobernación de Risaralda Invitamos a permanecer en contacto para futuras oportunidades y eventos Juntos contribuimos a preservar y difundir el legado de la medicina tradicional Tejiendo una red de bienestar que abarca a toda nuestra comunidad Envitamos a permanecer en contacto para futuras oportunidades y eventos ¡Gracias!